... Contentísimos porque, bueno, era un decreto que salió en el mes de febrero y bueno, después por un montón de situaciones de gestión y de trabajo no se podía, se postregaba el sorteo. Lo cierto es que el número final de gente que se iba a beneficiar se va a hacer. Vamos a hacer dos sorteos, este fue el primero y el otro lo vamos a hacer a fin de año. En este caso se sortearon los 15 vecinos y buenos contribuyentes ya están plasmados. Ahora nos vamos a comunicar con ellos, ubicarlos y a partir de ahí tenemos que hacer todo el procedimiento para que estos 15 vecinos elijan otros, cada uno, un vecino que esté dentro de la nómina de buen contribuyente y a partir de ahí hacer la eximisión del tributo que ellos elijan por tres meses. ¿Cuáles son los requisitos? Porque no era lo mismo estar al día que no haber tenido nunca deudas. Claro, lo que se buscó es tomar un corte de los últimos 10 años, de acá para atrás, desde el momento que salió el decreto, se toman los últimos 10 años y gente que nunca haya tenido, que no haya estado como moroso para el municipio, que se entiende que haya tenido una buena conducta tributaria. Así que estamos contentos, eran alrededor de 6.082 buenos contribuyentes que tiene el municipio y digo, el corte se hizo de los últimos 10 años, pero hay personas que por ejemplo toda la vida fueron buenos contribuyentes, o sea que eso se tomó los 20 años o 15 o lo que fuese. El corte se hizo en los últimos 10. Así que no, estamos contentos porque era una deuda pendiente de este mismo para la gente que siempre cumplió. Con los que tenían deudas, bajamos la tasa de interés y se ampliaron los planes de pago. Y para la gente que siempre cumplió, bueno, ahora está este reconocimiento para que puedan tener una especie de reconocimiento en la exhibición del pago del tributo que ellos elijan. Que un poco es lo que la gente que estaba siempre al día pedía, ¿no? Cuando había estas moratorias que le sacaban intereses que decían, al que paga bien no hay ningún incentivo. Se estaba premiando al incumplidor. Más allá de las razones y fundamentos que se daban, esto es un reconocimiento a la gente que hace las cosas bien, que paga en tiempo y forma. Este año la modalidad fue una eximisión de tributos. Para el año que viene tenemos pensado que sean algo de un regalo, cosas que sean un poco más atractivas y que le den un poco más de color. Así que vamos a darle mucha fuerza a esto porque entendemos que es una de cal y una arena. También hay que premiar a la gente que hace las cosas bien y en esa línea es lo que nos propusimos con Brunilde y todo el equipo de trabajo. Y en este listado estaba incluida tantas personas físicas como jurídicas. Sí, porque se tomaba... Fue un trabajo que hizo la gente de cómputos, que yo lo agradezco mucho. Y se tomaba todo contribuyente, sea SRL, empresa, una persona física o persona jurídica. Así que bueno, justo salió uno de una persona jurídica, un consultorio muy reconocido en la localidad. Y bueno, agradecer al escribano que nos acompañó y a ustedes también. Así que contentos porque entendemos que la gestión más allá de toda la problemática y todo lo que uno vive a diario, también es bueno darse ese tiempo para reconocer a la gente que ayuda al municipio cumpliendo con su obligación tributaria. Y hay que remarcar, eso se hizo ante escribano y ante dos vecinos, así que total transparencia. Sí, sí, en esto no hay ningún margen de sospecha. Así que estamos contentos, es el primer paso y creo que con el devenir de los años le vamos a dar mucha más impronta y con cosas que sean muchas más lindas para los vecinos. Así que estamos contentos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!